La entrevista del Telematutín 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña Rubén Maldonado, expresidente de la Cámara de Diputados y es miembro importante de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Y un invitado especial y frecuente de este programa. Así es. Buenos días, Rubén. Buenos días, Ramón. Buenos días, Jacqueline. Un placer inmenso compartir con ustedes una vez más en este toque de queda. Gracias. En el horario de 8 de la mañana todos los días. Como a Jacqueline ahí en pantalla. Buenos días, Rubén. Mucho gusto. Buenos días, buenos días, Jacqueline. Hermosa como siempre. Es una enfermedad y un defecto personal. Bella siempre. Rubén, ustedes cedieron y suspendieron su actividad este domingo para dejarle el espacio al PLD. Uno se pregunta, ¿no le dejaron demasiado espacio? En el sentido de que ayer lunes la prensa destacó mucho, ¿verdad que algunos titulares decían que el danilismo ya se apoderó desde el partido? Todavía hay análisis de los retos que tiene el expresidente Danilo Medina con el partido. Pero mi pregunta básicamente es si usted haber pospuesto eso no le dejó demasiado espacio al PLD en perjuicio de ustedes. No, quisimos desalojar, darle un espacito a nosotros para que ellos puedan hacer su actividad. De hecho, la hicieron. Nosotros estamos organizando la nuestra. El 23 de este mes, el próximo domingo, será la plenaria nuestra. Y quisimos dejar que el partido de la liberación dominicana concluya la crónica de su muerte anunciada. Porque para mí eso fue la crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Ya que ahí pasó lo que Danilo había previsto que pase. La democracia salió corriendo de ese partido, desgraciadamente. Pero nada, de todo modo deseamos la mejor de la suerte. Y esperamos que el PLD logre recomponerse. Pero a usted no le conviene que se recomponga. No, lo que pasa es que es un partido del sistema. Y en la práctica lo que nosotros proponemos es que República Dominicana tenga partidos fuertes. que puedan contribuir al fortalecimiento democrático y al desarrollo de nuestra nación. Independientemente de las diferencias que nos dividen y que están bien marcadas y bien definidas, claro está, hay algo que para nosotros también es fundamental. Y es la necesidad de que sigamos transitando por el camino de la democracia con partidos políticos fuertes, con partidos políticos que puedan jugar su rol. Cada quien con su misión, cada quien con su punto de vista, pero al fin y al cabo, que todos podamos interactuar en el país para lograr los objetivos que el país demanda. Naturalmente, entendemos y creemos que ese proceso que concluyó con la elección del presidente, el secretario general y los miembros del comité político del Partido de la Liberación Dominicana fue un proceso totalmente antidemocrático, donde la democracia no se expresó. Ahí se expresó la voluntad y el deseo del presidente Danilo Medina. Al fin y al cabo, Danilo logró lo que al final mente estaba buscando, desde que el mismo día que llegó a la presidencia, quería ser presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y optó por destruirlo para quedarse con los huesos. Pero nada, al final es un partido político que está dentro del esquema del sistema de partidos de nuestra nación, y le deseamos suerte, le deseamos suerte, le deseamos suerte, porque al final de cuentas, lo que prima y lo que debe preocuparnos a todos los dominicanos es seguir adelante. Sí, Rubén, yo sé que vamos a continuar hablando de política del Partido de la Fuerza del Pueblo, pero a mí me llamó bastante la atención que ayer, en el Día Internacional de la Mujer, justamente una dama que dice haber trabajado en el Ministerio de Obras Públicas por 12 años, que fue despedida hace cuatro meses, y no le han pagado las prestaciones, según ella, se desnudó frente al Palacio Nacional, y tuvo que ir a la policía en rescate y tratar de que no tenguéramos ese espectáculo en la vía pública, y menos frente a la Casa de Gobierno. Rubén, tú que fuiste presidente de la Cámara de Diputados, ¿cuál fue el manejo y la experiencia con el tema de los despidos y de la sustitución de personal y cómo manejaste esa situación, que estamos viendo muy común y muchas quejas de que a muchos no se le han dado las prestaciones y que hay muchos despidos? Bueno, Yakely, muy buena pregunta. La verdad es que, para hacerte sincero, en mi gestión como presidente de la Cámara de Diputados, mi número no pasa de tres personas que yo haya cancelado. Durante el año que fui presidente de la Cámara de Diputados, no creo que llegara a tres personas. Y tuvo que haber una motivación muy fuerte y muy grande. De hecho, cuando nosotros fuimos presidente de la Cámara de Diputados, lo primero que hicimos fue convocar a una reunión, a los cinco días de nosotros ser presidente, a todos los empleados, lo hicimos en el salón de asamblea, y ahí nosotros le anunciamos a todos los empleados que podían trabajar tranquilos, que nosotros no íbamos con el criterio ni el propósito de que haya una sola cancelación, salvo que no sea necesario. Durante mi gestión, esa no fue parte de mi accionar. Entiendo perfectamente lo que representa y lo que significa un trabajo para un ciudadano, un trabajo para una persona que vive y que está cumpliendo con su labor, que es lo más lamentable. Porque muchas veces esas cancelaciones vienen a personas que están cumpliendo con su trabajo y que no han cometido ninguna falta, y a pesar de eso, la cancelan. Entonces, el cuestionamiento que queda en la sociedad y que queda entre los empleados, ¿y de qué sirve? Ser buen empleado, cumplir con todos los reglamentos, cuando al final de cuentas no se toman en cuenta nada de eso y me cancelan por cosas maravillas o por inconveniencias del incumbente. Desgraciadamente, en la Cámara, como bien tu plantea, se han efectuado algunas cancelaciones. De hecho, tuve la información recientemente de que el presidente de la Cámara había dispuesto la cancelación de una cantidad importante de empleado. Está dentro de sus atributos, claro está. Como presidente de la Cámara de Diputados es parte de las atribuciones que tiene, la dirección de la Cámara, tanto administrativa como financiera. Pero nosotros no platicamos ese... Aparte que la Cámara de Diputados siempre fue un órgano diferente. En la Cámara las cancelaciones nunca se eran... No era normal, por una razón lógica. Al haber envuelto tantas fuerzas políticas, de una u otra manera la Cámara se manejaba con un concepto. Tengo la denuncia, no la puedo afirmar o rechazar porque no tengo la información fidedigna. Hablaré con el presidente en el día de hoy porque ciertamente hay un gran malestar por esa situación y creo que el presidente, que es un hombre sensible, una persona que escucha, es un hombre que oye, cualquier cosa que haya sucedido podrá subsanarla si hay posibilidades de hacerlo. Pero rechazamos, rechazamos totalmente esas cancelaciones masivas que evidentemente el gobierno ha hecho en mucha dependencia del Estado. Esa expresión, como tú bien planteas, Jacqueline, ayer de una señora que se desnudó frente al Palacio, es un bochorno para la República Dominicana a nivel mundial porque esa imagen recurrió el mundo entero y eso debe llamar a reflexión a los incumbentes del gobierno, a los diferentes ministros y a las autoridades y al presidente de la República, propiamente dicho, para detener esto. No es necesario actuar de esa manera. Y cuando se hace, que se haga amparado en el cumplimiento total de la ley, respetando la carrera y sobre todo también pagándole sus prestaciones laborales a que lo han hecho. Mi hermana fue cancelada hace un año y medio en el gobierno de Danilo Medina. Después de 22 años en Portuaria, todavía no le han dado, todavía no le han dado sus prestaciones laborales. Es un abuso. Y era en tu partido. Y era en mi partido. Y agrégale que ya hablé y llamé, pero a pesar de todo, la cancelaron y todavía no le han dado sus prestaciones laborales. Una mujer ya de casi 70 años y enferma. Es decir, son cosas que real y efectivamente no tienen cómo explicarla ni tienen justificación. Esperemos que desde el gobierno comience a practicarse algún nivel de sensibilidad para que esa cosa, pues, de una u otra manera, pues, aminoren. Sabemos que habrán cancelaciones, sabremos que ellos tienen mucha presión de empleo, lo sabemos, entendemos esa situación, pero no así. Así no. Así no puede ser. Rubén, a raíz de la sentencia de la Junta Central Electoral, que ratificaba la sentencia anterior del ordenamiento de los partidos en la boleta, y más que el ordenamiento, cuánto le corresponde a cada partido de los aportes que establece el presupuesto. Se dijo que ustedes iban a apelar a otras instancias. Sin embargo, hasta ahora no se ha producido que sepamos esa apelación. Sí. Estamos trabajando, estamos amparándonos en lo que la ley nos permite, ¿verdad? Los plazos los vamos a cumplir. Vamos a apelar ante el Tribunal Administrativo, y si fuese necesario, apelaremos también ante el Tribunal Constitucional. Lo que sucedió fue un adefesio jurídico, fue un hecho sin precedentes. Primera vez en la historia que resulta que sucede eso en República Dominicana. Nunca en ningún proceso se había aplicado ese procedimiento. Es decir, la ley no le faculta a la Junta Central Electoral a su mal para asignar los fondos que le corresponden a los partidos políticos. En ninguna parte de la ley electoral, ni mucho menos en la ley de partido político, le habla de sumatoria. Simplemente le habla de tomar en consideración las últimas elecciones. Le habla de una elección. Una elección. No le dice tres elecciones. Eso evidentemente fue provocado por... De la hemiótica yo siempre he planteado que ahí hubieron fuerzas políticas que se... Es una mano invisible. Claro que se manifestaron. Porque inclusive el propio presidente de la República, en una reunión que se tuvo con nosotros en Funglode como partido político, cuando él visitó las diferentes fuerzas políticas, no dijo a todos nosotros ahí, públicamente, que él reconocía que el partido, la fuerza del pueblo, era un partido mayoritario por la cantidad de votos que obtuvimos en materia presidencial. Lo dijo públicamente. Y nosotros entendimos que con una expresión de esa naturaleza, pues ahí va a haber una actitud de parte del Ejecutivo acorde con ese criterio. Evidentemente que fuerzas a lo interno del Partido Revolucionario Moderno pensaban de diferente forma. Y presionaron y actuaron para que esa junta actual, que nosotros no creamos muchas expectativas con ella, pero que desgraciadamente su actitud no deja mucho que desear, pues tomar la decisión que tomó. Pero nosotros vamos a seguir, vamos a seguir recurriendo y llevando nuestra queja a los organismos que sean necesarios. No es porque para nosotros sea imprescindible el tema que tiene que ver con los recursos económicos. Nosotros como fuerzas políticas nos estamos preparando para ser autosuficientes en materia económica y hemos creado un mecanismo de recaudación de fondos para suscitir como fuerzas políticas. Y para muestra, un botón, un botón, en el año 1996, el presidente López Fernández, seis meses antes del proceso electoral, salió a hacer campaña con 15 mil pesos efectivos que recaudaron y una jipeta preta. Y seis o siete meses después se coronó como presidente de la República. Lo que significa que si bien es cierto que los recursos económicos son necesarios para una buena campaña electoral, no así indispensable. Nosotros vamos a crear las fuerzas políticas más formidables que existen en República Dominicana. Y con esa fuerza política vamos en el 2024 a lograr una vez más el triunfo del presidente López Fernández electoralmente hablando para lograr de una vez y por todas que la República Dominicana siga transitando por el sendero del desarrollo y por el sendero de la democracia. Estamos trabajando para eso. Rubén, antes de la pausa dijiste que el Partido Fuerza del Pueblo será la fuerza política más formidable de la República Dominicana. En breve o con una gran aceptación no vamos a decir que desde siempre la ha tenido sobre todo por las simpatías que todavía tiene el doctor Leónel Fernández a pesar de que un invitado creo que ayer dijo que Leónel tenía la tasa de rechazo más alta antes de las elecciones. Lo cierto es que en el comentario del programa Ramón comentaba un punto muy importante como resultado de lo que ocurrió el pasado domingo en el Partido de la Liberación Dominicana y la escogencia de sus órganos. Primero que no fue democrático y segundo la escasa participación de jóvenes y mujeres. Como si el Partido Fuerza del Pueblo será un partido tan formidable ¿tomará en cuenta realmente las experiencias vividas del PLD y de los otros partidos políticos los errores que han cometido y que siguen cometiendo y la integración de mujeres y jóvenes pero significativas en el partido? Claro, estoy de acuerdo contigo Esos errores cometidos hechos en el partido de la liberación dominicana tienen que servirnos a nosotros como reflexión nosotros no podemos hacer un partido para repetir la misma experiencia y yo te lo digo por mi persona si es así entonces yo no hago nada ahí no es verdad que yo voy a estar en una organización política ya estoy en 60 años ya no puedo estar inventando mucho para venir a hacer lo mismo No te toca la vacuna todavía Todavía no Todavía no Bueno, creo perfectamente que nosotros tendremos que construir una fuerza política que sea capaz de sacar a un lado esas lacras de tipo social que crean problemas en las organizaciones políticas el grupismo el individualismo el entender que un partido político es una herramienta para enriquecerse entender que un partido político su único objetivo es la toma del poder que no es verdad nosotros no podemos hacer un partido pensando único inclusivamente en el 2024 nosotros tenemos que formar un partido pensando en que esa organización política es la base de su tentación social de la sociedad dominicana en función de eso es que nosotros lograremos construir una fuerza con capacidad de tener la posibilidad de asesor al poder en el mañana y naturalmente tú bien lo planteas nosotros nosotros tenemos el liderazgo más sano y de mayor visión que existe en República Dominicana en todos los partidos políticos porque no hay un Lionel Fernández en ninguna otra organización política solamente existe en la fuerza del pueblo y eso naturalmente nos da a nosotros algunos niveles de ventaja en comparación con otras organizaciones políticas pero nosotros vamos a un proceso electoral totalmente democrático abierto para elegir al presidente Danilo Medina como presidente del partido de la liberación dominicana votaron 1135 personas de acuerdo a los datos de la misma dirección organizadora del congreso del PLD para elegir al secretario general votaron 700 y pico de personas nosotros vamos a elegir un presidente del partido con la mayoría total serán cientos de miles cientos de miles lo que votarán por el secretario general por el presidente de nuestro partido por los miembros del comité central de nuestro partido que ahora se llamará dirección central en fin nosotros vamos a hacer un proceso diáfano abierto transparente y eminentemente democrático en consecuencia por esa amplitud democrática que vamos a imprimir en la elección de nuestras autoridades usted puede estar segura que la representación de la juventud la representación de las mujeres está garantizada rubén finalmente en los temas legislativos de más importancia de la cámara que son las ternas para la cámara de cuentas y el defensor del pueblo tienen presencia ustedes importante en las comisiones tienen ya ustedes decisiones en relación a esas posiciones si evidentemente va bien adelantado ese trabajo yo particularmente soy miembro de la comisión que está estudiando y está trabajando con el tema del defensor del pueblo y tenemos representación que es una decisión ya que va a ser Fidel Santana bueno hasta ahora lo que la comisión evito y lo que evito el ánimo de la mayoría de los diputados que están en la comisión es que haya recuerde que es una terna que enviamos es que sea otro candidato todos sabemos que el compañero Henry Merán está aspirando a esa posición quien en todas las entrevistas ha logrado un posicionamiento fuera de serie pero el político vas a decir lo mismo que el político es que la ley no lo prohíbe la ley no dice que no sea político la ley no habla que el miembro del defensor del pueblo no sea político al contrario es una posición eminentemente política lo que no puede ser es partidista lo que está obligado es tan pronto ocupa la posición como defensor del pueblo es a renunciar a sus actividades políticas y a su partido durante dure su gestión como como defensor del pueblo pero la ley no manda a que sea a político porque la politicidad no existe en primer lugar y segundo lugar la ley establece bien claro ese posicionamiento esa digregación de manera que nosotros estamos apirando a que sea el compañero Henry Merán quien sin lugar a dudas tiene una hoja de servicio en nuestro país un destacado abogado con maestría en diferentes renglones y sobre todo un hombre con una experiencia muy amplia y que sería un extraordinario defensor del pueblo y en las entrevistas que se han hecho en la Cámara de Diputados la Comisión ha sido el más votado en todos los escenarios está en todos los escenarios la mejor valoración ha tenido una puntuación al máximo nivel naturalmente es una decisión ya de la Comisión a final de cuentas tendremos que tomar una decisión crearemos la terna el presidente de la Comisión ha estado muy empeñado en avanzar los trabajos y de hecho el diputado Tineo y de hecho está bastante avanzado vamos a hacer la terna que vamos a enviar al Senado próximamente pero todavía no lo hemos concluido pero si creo que en los próximos días vamos a concluir esa parte y esperemos entonces en consecuencia que ya en el Senado pues se aplique una la voluntad expresa que es expresada por los senadores en materia de los diputados en materia de quien ha sido el mejor valorado y si eso se expresa y si ya realmente vamos a elegir al que haya obtenido el mayor nivel de valoración estoy completamente seguro que el próximo miembro el próximo defensor del pueblo será el ex diputado Henry Meran Rubén Maldonado muy agradecido de tu participación como siempre con temas de mucho interés gracias a ti a Jacqueline por invitarme muchas gracias gracias Rubén nos vamos a comercial en la recta final